Hola estudiantes de grado tercero, vamos a hablar acerca de los polígonos en matemáticas de la página 36 a la página 39. ¿Qué son los polígonos? Recordemos que los polígonos son figuras cerradas cuyos lados están formados por líneas y que según la cantidad de líneas que tengan estos polígonos o la cantidad de lados que tengan se clasifican en dos. Podemos hablar de triángulos que están conformados por tres lados y las figuras que tienen cuatro lados se llaman cuadriláteros. En clases anteriores hablamos de los triángulos, ahora vamos a hablar acerca de los cuadriláteros, página 38. Los cuadriláteros son figuras planas, son figuras que están conformadas por cuatro ángulos, cuatro vértices y cuatro lados. Podemos observar estas imágenes, estas imágenes nos resaltan unos puntos en cada esquina, esos puntos se llaman vértices. A veces dibujamos esos puntos antes de trazar la figura, cuando dibujamos estos puntos los unimos, los unimos a través de líneas y esas líneas forman lados. ¿Y qué son los ángulos? Los ángulos son estos espacios que podemos observar en la mayoría de color verde en estas figuras y esos ángulos son unas aberturas o unos espacios que hay entre un lado y otro. Es decir que los cuadriláteros tienen cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. Los cuadriláteros pueden tener la misma medida, algunos pueden tener la misma medida en todos sus lados y hay otros cuadriláteros en los cuales no se presenta este caso. Y vamos a hablar de seis clases de cuadriláteros. Por ejemplo, los cuadriláteros y los rombos son figuras cuyos lados tienen la misma medida. Podemos observar con el rectángulo y con el romboide que sus lados no tienen la misma longitud, no tienen el mismo tamaño, la misma medida. Con el trapecio podemos observar que esta línea o este lado con el lado que está al lado derecho tiene la misma longitud, pero el de arriba es distinto y la línea de abajo también es distinta, es un poco más larga. Lo mismo sucede con el trapezoide, pero en el trapezoide hay cuatro lados y sus cuatro lados tienen medidas diferentes, pero aún así son cuadriláteros porque tienen cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. Observemos este mentefacto. El tema central, cuadriláteros. Los cuadriláteros pertenecen a los polígonos. ¿Qué son los cuadriláteros? Son figuras planas cerradas formadas por cuatro segmentos, es decir, por cuatro líneas, por cuatro ángulos y por cuatro vértices. ¿Qué no son los cuadriláteros? No son figuras planas cerradas formadas por tres lados, tres vértices y tres ángulos. Esto no es un cuadrilátero, acá estamos hablando de triángulos, por eso los colocamos en la parte que dice no son. Y podemos hablar de varias clases de cuadriláteros. Se clasifican en cuadrado. Se clasifican en rectángulo. Otro cuadrilátero es el rombo. Otro cuadrilátero es el romboide. Dentro de los cuadriláteros también encontramos el trapecio. Y encontramos el trapezoide. Recordemos, los cuadriláteros son figuras de cuatro lados, cuatro vértices, cuatro ángulos y algunos de estos cuadriláteros tienen la misma medida en sus lados. Hay otros cuadriláteros que no tienen la misma medida. Y encontramos cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios y trapezoides. Muchas gracias estudiantes de grado tercero.